La guía de manejo clínico, igual que otras, ha tenido varias versiones que se van actualizando conforme va apareciendo evidencia científica y los grupos de expertas y expertos van dando asesoría y se conforman. En la versión de septiembre, de agosto de 2021, fue la primera en donde explícitamente recomendamos no utilizar ivermectina, porque en ese momento ya había un acúmulo importante de evidencia científica a nivel mundial que permitía identificar que no había muestras de utilidad suficientes. Respecto al caso de la Ciudad de México, efectivamente la Ciudad de México ya ha hecho las aclaraciones pertinentes. Una de las cosas más importantes a tener claro es que no hubo ningún experimento, como señalan muchos medios de información, nos llama la atención este persistente uso de una verdad distorsionada, señalando que la Ciudad de México haya conducido un experimento sin el consentimiento de las personas. Entonces, esto ya ha sido aclarado, nosotros también tenemos claridad de eso. La Ciudad de México no condujo ningún experimento, ni en su momento el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde septiembre de 2021, es decir, inmediatamente a los pocos días de que apareció nuestra guía clínica federal, en donde establecimos que no recomendábamos el uso, consistentemente la Ciudad de México también dejó de utilizarlo.